Hola amiguiños, ¿qué tal? Pues aquí estamos con un vídeo, un vídeo nuevo, un vídeo sobre una rectificación de una perforación que acabo de hacer ahora y la verdad, pensándolo bien, hacía tiempo que no hacía una introducción a un vídeo así como ésta ¿Y por qué? Pues porque no se me ocurrió, porque no me apetecía o porque no se daba, sin más y dije, pues mira, hoy voy a hacer una introducción como hago así a veces, para que veáis este careto que tengo o sea que últimamente hago bastantes vídeos con la GoPro y no se me ve mucho el careto sé que a muchos de vosotros os asustará verme así y no dormir esta noche, pero bueno, es lo que hay ahora ya no hay vuelta atrás, cada vez va a ir a menos como os digo, es un vídeo de una rectificación de un Surface en el cuello, de un cliente que me llamó para hacerla y os voy a poner primero un vídeo de cómo lo tenía antes, un vídeo de la rectificación y un vídeo de después el chico llevaba una semana, me dijo con él, y no le daba curado, le daba problemas, le tiraba ahí siempre estaba rojo, le picaba y me preguntó si tenía solución visto el piercing, la perforación como la tenía, pues digamos a conclusión de que se lo hicieron muy en en la articulación del cuello, entonces al moverlo y al tocarle las camisetas pues le irritaba la perforación y le molestaba, ese justo en la articulación estaba sobre un lado, además él lo había inclinado, un poquillo sí que estaba y la verdad es que también la pieza que le pusieron no era la adecuada, un calibre bajo y no era acero quirúrgico y no era la pieza adecuada entonces tomé la decisión de volver a corregir la perforación la perforación se la hicieron en otro estudio y se lo subió un poco para que no le coincidiera justo en la articulación del cuello y no le rozaran las camisetas le puse la pieza idónea para este tipo de perforaciones que es un barbel titanio grado en plantes angulado a 90 grados con la base plana y luego modificado un poquillo según su morfología del cuello y con unos cristales de Baroski de 6 milímetros como os digo siempre, este tipo de perforaciones son bastante técnicas y hay que hacerlas muy bien y sobre todo, sobre todo, sobre todo intentar evitar zonas donde haya mucha fricción, mucho estrés o mucho rozamiento y poner sobre todo la joya adecuada también es verdad que no todo el mundo se puede hacer este tipo de perforaciones en todos los sitios vale, primero hay que mirar su morfología si la zona permite hacer un surf face y luego elegir la pieza adecuada y ponérselo correctamente para intentar darle unas garantías eso sí, hay que curarlo bien y aunque lo pongas muy bien si no se le da un buen trato puedes tener un problemilla con él os dejo con el vídeo para que veáis como os digo un vídeo de cómo estaba cuando llegó se lo saqué un vídeo haciendo la rectificación y un vídeo después de cómo quedó la perforación vale, pues dicho esto y esta introducción siento haberos puesto este careto en el vídeo y que tengáis pesadillas con él os dejo con el vídeo besos enormes abrazos cordiales y volveré adiós adiós ¿cuánto tiempo llevas con él? una semana una semana aparte lo tienes bastante hacia un lado inclinado hacia abajo está súper irritado yo te lo voy a cambiar el sitio te lo voy a hacer posiblemente un poquito más arriba ¿vale? esto te va a cicatrizar perfectamente primero te lo voy a sacar no notas mucha presión ahí en el cuello noto un poco de presión como noto una molestia no sé decirse pero bueno está ahí bueno lo tienes bastante irritado ¿sabes? hay un momento un poquito a secarme el sitio natal aparte es un calibre muy bajito esto es acero quirúrgico lo voy a limpiar primero una semanita con él voy a hacer un pelín más arriba y más centrado ¿vale? te hicieron la parte bastante abajo justo donde tiene ese te hicieron justo donde está la articulación del cuello ¿sabes? no es el mejor sitio para curarlo ten tranquilo que lo vas a llevar perfectamente no va a tener ningún tipo de problema ningún tipo de problema ya lo verás ¿sabes? 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 vale ponte aquí boca abajo mete la cabeza ahí cinco minutos ¿vale? vale voy a echar un poquito más hacia delante pon la cabeza bien ahí ¿estás incómodo ahí? no ¿estás bien, no? vale vas un poco tenso estén tranquilos está sonando ahí la pantera rosa mete la cabeza bien metida no pero tienes que con el cuello un poquito más girado no ahí ahí perfecto ahí me va mi cine perfecto vamos allá esto está esto es facilito de verás te ha quedado perfecto ¿con qué te dijeron que lo curaras y todo eso? que está el mismo no, no, no que está el mismo no con una solución salina estéril ¿vale? simplemente y y nada más ¿cómo? ya no va a gustar no, no una solución salina estéril cualquier usuario fisiológico o lo tengo yo aquí a la venta o rinomero cualquier solución salina te lo limpias un par de veces al día ¿vale? y te va a salir como un liquidillo ahí amarillo que es linfa lo sacas de ahí que no se quede costra ahí y nada más no lo muevas no lo manipules ¿vale? intenta en los primeros días que te roce lo menos lo menos posible la ropa ahí ok bueno, vamos allá al lío facilito, facilito ¿estás incómodo ahí? me has quedado a dormir ¿eh? me has quedado a dormir ahí ya, ya verás luego esto si le quieres algún día cambia los accesorios puedes comprar los que tú quieras ¿vale? incluso vamos al lío aparte de aquí sé lo que pasa que las barras aquí lo que hay que hacer es hay que angularlas un poco hay que darles la forma del cuello ¿sabes? según la morfología de cada persona para que te aguante bien ya está tranquilo, ¿no? ahora contamos tres ¿cuántas tres? ya la de tres coges un poquito ahí los pulsos ¿vale? una dos tres ¿qué tal? ¿qué tal? a ver si vas a ahogar ahí échalo, hombre, échalo no te quedes con el aire me cachi la mar esto ya está hecho quieto me levantes déjate estar ahí ¿qué tal? bueno, no te agarra me molesta un poquillo, ¿no? no pasa nada es un momentinho de nada esto ya está tienes perfecto ya tienes un surface nuevo digo, Dios, man te lo voy a limpiar un poquillo ¿estás bien? sí te lo voy a limpiar un poquillo espera ¿qué tal? ¿qué tal? levantate despacito entre para aquí entre para aquí ¿estás bien? sí hazte la vuelta, ¿sí? ¿qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! No hay que hacer todo, pero bueno, está guay y mola, que caray, ¿verdad? Besos, no, me sigo aquí a lío y a sonrír siempre, lo más importante, y a cantar para bailar la bamba. ¡Chao!